¡Ola! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi señor! Aquellos ojitos verdes con quien andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonitas mis chamaquitas! ¿Verdad, compadre? ¡Ah, de lo que sea chismoso, diga que sí! Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Me parece estar mirando aquellos ojitos verdes Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¡Ay, ay, ay, ay!